La Alcaldía de Iguala, al sur de México, fue incendiada este miércoles. Sucedió durante una protesta por la desaparición en esa ciudad de 43 jóvenes hace casi un mes. Miles de maestros y estudiantes formaban parte de la manifestación y algunos de ellos se rompieron en el edificio y lo incendiaron. La Alcaldía había sido prácticamente vaciada el pasado jueves, cuando el Sindicato de Maestros de la Región y otras organizaciones sociales anunciaron que tomarían el control de las 81 alcaldías de la zona. Mientras, en Ciudad de México, la Fiscalía General ordenó la captura del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, acusándolos de los ataques de la policía local contra los estudiantes desaparecidos. Abarca y su mujer, hermana de tres narcotraficantes, están vinculados al cártel Guerreros Unidos, el cual, según la Fiscalía, intervino en la desaparición. México sigue indignado por la falta de noticias sobre el paradero de estos 43 estudiantes de una escuela rural de magisterio. Este miércoles fue convocado una nueva jornada de protestas a nivel nacional para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que encuentre con vida a los jóvenes y castiga a los responsables del crimen. Gracias por ver el video.